gopro gopro 5 sesión sesión gopro giro five giro five sesión lo recomiendo con deducción pero no es lo que lo tipo hoy voy a estar hablando de tres cositas que necesitan si ustedes están utilizando una de estas maravillosas camaritas que se llama la gopro está que estoy hablando en el día de hoy en la giro 5 a sesión giro 5 sesión aquí está la camarita déjeme ponerla en cámara para que la vea mira qué bonita pero qué bonito y sabroso baila en el mambo las mexicanas ok si tienen este tipo de cámara hay varias cosas que van a necesitar porque esta cámara no tiene si tiene batería pero batería interna no una batería que usted puede quitar como la como la 5 black y reemplazarla como la 4 como la 3 plus o la 4 plus ésta tiene las baterías internas ok y cuando la usan mucho pues la batería que se descarga así que hoy me fui ellas por supuesto vienen con su cable cuando te compra la cámara pero algo que yo recomiendo es que tengan un segundo cable si ustedes están viajando por muchos lugares están la usa mucho en el carro o algo así pues que tengan un cable en el carro y otro cable pues en la casa porque llega el momento de cargarla y no van a tener como así que este yo compré este cable que lo quiero recomendar en el día de hoy este que está aquí es el review como si fuera un un avión o un carro review van a poner aquí para que lo puedan ver bien desde la cámara lo quiere tomar ahí está ahí está ahí está la puerta de arcala ok este es el usb tipo c ok que es cubierto y usb y tú a decir el del usb a al usb tipo c vamos a abrirlo vamos a ver donde está mi cuchilla aquí está aquí está vamos a hacer unos cortecitos aquí y vamos a ver que tiene dentro que va a tener compadre el cable no sé no sé yo sé yo sé vamos a ver cómo viene y este empaquetado está pero un poquito ok aquí está mira cómo le ponen la alarma la tienda la gente se lo roba bueno que viene aquí el cable no viene más nada ok este es el cablecito que van a necesitar aquí como pueden ver es el usb al usb tipo c déjame ponérselo aquí para que lo vean lo puedan ver bien la cámara lo quiere tomar la cámara lo quiere tomar ahí está ok del usb al usb c que es este que está aquí que es el que van a necesitar para poder cargar las cinco sesión este tipo de cámara no usa el mismo mini usb que utilizan las demás éste utiliza el tipo c así que ya lo saben que este cable lo recomiendo voy a ponerlo por acá porque voy a hablar de otras cosas aquí en el mismo vídeo que van a necesitar lo que más van a necesitar lo que más van a necesitar lo que más van a necesitar el por supuesto una tarjeta buena para grabar en 4k si no tienen una buena tarjeta no pueden grabar en 4k se va a estar cayendo algo que recomiendo es cuando instalen la tarjeta tengan el app en el teléfono y formate en porque la única manera de hacerlo es a través de la computadora o el teléfono es decir del teléfono del app que ustedes van a bajar para funcionar con esto ahí es donde un único pueden formatear la tarjeta no pueden hacerlo aquí por mucho que busquen no lo van a encontrar ni es aquí es en el app ok se van a conectar la cámara al app y van a formatear la tarjeta tienen que hacerlo porque si no están dando problemitas a la hora de grabar en 4k la tarjeta que recomiendo yo es esta de sandisk a 64 gb con un speed de 95 megabytes por segundo y aquí lo hice bien clarito 4k míralo ahí vamos a ver si sale la cámara para que lo puedan ver bien chicos ahí lo tienen esa es la que yo recomiendo de todas maneras voy a poner el link debajo para que ustedes puedan saber cuáles están un sandix extreme y plus micro sdx y hs one car web adaptor tiene con el adaptador para ponerlo extreme speed for fast transfer así que trans transfiere rapidísimo y el app performance and 4k y hd así que esta es la que les recomiendo ustedes para utilizar con este tipo de gopro session y otra cosa y esto que está aquí que es súper súper fundamental por lo menos para mí cuando yo estoy en mi camión o estoy dando vueltas por ahí voy a algún lugar a pasear algo así cargar esta cámara hay veces que se va rápido porque estamos grabando mucho y estamos en lugares donde no tenemos por ejemplo una conexión o hay conexiones por ahí mucha gente utilizando la como en los aeropuertos en disney world en diferentes lugares públicos entonces que sería bueno tener como no va a andar con un laptop puedes andar con una un power como este que recomiendo muchísimo yo lo acabo de comprar yo tengo uno acabo de comprarme otro más pero el mismo porque lo uso mucho este es el mofi ok el power station excel xl quick charge carga rápido a la batería externa aquí está de presentar sólo aquí voy a poner de todas maneras el link debajo de la página para que lo puedan buscar y ver bien toda la información pero es el que yo recomiendo lo recomiendo así que que viene aquí bueno nada este cargador con dos puertos usb aquí tiene el micro usb para cargar el cargador cargar el cargador ok y tiene dos puertos usb para cargar ya sea la cámara y el teléfono o dos cámaras o dos teléfonos pero bueno yo lo compré para la cámara así que como tengo varias gopro puedo cargar dos gopro a la vez que más bien aquí en la cajita que más bien aquí en la cajita sacamos la cajita y aquí lo único que viene de más es el cablecito ok miren aquí miren que chiquito hay que bonito y la información aquí no viene más nada que yo sepa que yo sepa ok y con esto bueno aquí lo pueden ver que puede cargar el tablet el teléfono la DSLR los headphones los audífonos algún resto de nintendo para jugar el teléfono el reloj es decir varias cosas que ustedes pueden cargar con este se llama mofi en español sería mopie 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 aquí está se los voy a poner en el link debajo del vídeo ya saben estas tres cosas las recomiendo si quieren trabajar bien rápido y fácil con una gopro session eso es lo que yo les recomiendo en el día de hoy hoy estoy un poquitico desanimado lo que me acaba de pasar con el seguro del camión si quieren ver ese vídeo por ahí lo voy a poner en estos momentos ahorita o mañana o cuando me den ganas porque de verdad que pero bueno si están trabajando con una gopro ya saben estas tres cosas se las recomiendo quería hacer este videito porque fui a la tienda ahora a buscar eso mismo así mismo hablan que cuando te van a comprar algo y te van a engañar te ponen las letras chiquiticas lo que me pasa ahora mismo con el camión nos vemos vaya abajo suscríbete sígueme dedito para arriba los quiero chau